Dios me vuelvo a ti, Dios nos viene a ver, Dios ha tomado nuestro ser, vamos a cantar, goz a la vez, gloria, gloria a Dios que es ya el Padre, gloria, gloria a Dios que es ya el Padre, en nuestras almas ya no hay que temer, la alegría vuelve a nacer, vamos a cantar, goz a la vez, gloria, gloria a Dios que es ya el Padre, gloria, gloria a Dios que es ya el Padre, Gracias por ver el video.